Hola a todos, estamos en DFSUR.com, hoy día vamos a conversar con Sergio Larte, economista principal de Spotlight Gold Patria allá en Colombia, que nos va a contar un poco cómo han reaccionado los mercados tras las elecciones del domingo. Ayer lunes fue día libre en Colombia y hoy día de marzo estamos haciendo esta entrevista cuando ya están cerrando los mercados en Colombia. Bienvenido Sergio, ¿cómo estás? Andrés, muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes. Sergio, vamos al grano, no al tiempo. ¿Cómo se han comportado, qué se ha visto esta mañana de martes en Colombia, qué se ha visto en los mercados y la reacción tras la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia? Pues mira, lo que hemos visto en en los mercados de FX, de la tasa de cambio, de los TES, de las tasas de interés de los bonos públicos y un poco en las bolsas, es la devolución del movimiento que se tuvo después de la primera ronda. ¿Qué sucedió en la primera ronda? La primera ronda al pasar Rodolfo Hernández y pensar que Gustavo Petro podía no ganar, los mercados se apreciaron de manera significativa, el peso se apreció más o menos 120 pesos, las tasas se apreciaron más o menos 50 pesos, perdón, 50 basis points, 50 puntos básicos y las acciones se valorizaron sobre todo Ecopetrol. ¿Qué sucedió hoy? Hoy con la elección de Petro lo que hizo fue devolver ese movimiento y eso tiene varias, digamos, significancias acá. La primera es que pareciera que hay un cap, que hay un techo en el movimiento, digamos, de los mercados pensando que puede haber algún tema disruptivo de políticas del próximo gobierno. La gente no está pensando eso y los que están pensando eso ya lo tienen en los precios. Entonces lo que vemos es que simplemente se devolvió eso y vimos una depreciación más o menos de 120 pesos, unos TES que subieron más o menos 50 básicos y un Ecopetrol que también subió un tanto. Ese fue el que más sufrió o que más ha sufrido hasta el momento por cuenta de que, pues, Gustavo Petro también ha dicho que la posibilidad de cambiar la forma como se explora petróleo en Colombia es una de las cosas que él quiere hacer. Claro. Lo que veíamos en la mañana era que la acción había caído, la bolsa en general había caído del orden del 5,6%, en torno al 6%, ¿cierto? Eso, tú dices que es una reacción de retorno un poco del alza que se había visto en la primera vuelta que fue hace nada más que tres semanas. Sí, sí. Ahora, la bolsa es yo creo que en este momento la que menos muestra los movimientos. ¿Por qué? Porque es que en la bolsa de Colombia están pasando muchas cosas. Están pasando las OPAs de Gilinski tratando de comprar algunas acciones bien importantes. Hoy día partía la de Argos, de hecho. Claro, exactamente. Y adicionalmente los movimientos del petróleo y eso son muy importantes en una bolsa que es bastante poco profunda en Colombia. Entonces, ahí es donde se ven menos los efectos, pero en cambio, en la tasa de cambio y en la tasa de los test de la deuda pública colombiana, eso sí se ve el movimiento bastante significativo y se puede asociar con los eventos políticos del domingo. ¿Y ustedes qué esperan para los próximos días? ¿Va a seguir ajustándose al mercado o va a estar en una etapa más normal de lo que han visto en los últimos meses de comportamiento de la bolsa y de estos indicadores que están viendo? Claro, mira. Nosotros creemos que el gran movimiento ya sucedió. Igual que lo que pasó en la primera ronda, el gran movimiento ya sucedió y eso no quiere decir que no se puedan o apreciar o depreciar más, porque la verdad es que el catalizador más importante de la volatilidad y de los movimientos de las tasas y de la tasa de cambio, inclusive de las bolsas, en toda Latinoamérica, pensamos nosotros, es al final los bancos centrales. Es la inflación alrededor del mundo. Entonces yo creo que la volatilidad va a continuar, pero va a continuar catalizada por esos movimientos, por lo que diga Jerome Powell, por lo que diga el Banco Central Europeo, por lo que pase con la guerra de Rusia y Ucrania, la política de cero COVID en China. Eso es lo que trae la volatilidad a los mercados, pensaría yo. O sea, factores externos más que algún temor adicional en temas internos por la elección de Petro. Yo creo que eso es lo que va a suceder. Claro, todavía faltan algunos anuncios. Tenemos que saber quién va a ser el ministro de Hacienda, tenemos que saber si el nuevo presidente va a tratar de pasar una reforma tributaria enseguida se posesione. Tenemos que saber algunas cosas que pueden mover los mercados definitivamente. No se está diciendo que eso es neutro, pero los grandes movimientos y la gran volatilidad la estamos viendo más por los movimientos de los mercados internacionales, porque es que también lo que nos damos cuenta en Colombia es que un poco lo que pasó en otros pares, como ustedes en Chile o en Perú, que la verdad es que las instituciones son instituciones bastante fuertes y estos pesos y contrapesos que tenemos, pues hasta ahora han funcionado muy bien y la gente está confiada en que continúen funcionando y el estatus quo continúe como hasta ahora ha pasado en Colombia. Es decir, hay una sensación en el mercado de que hay una normalidad después de la elección de uno u otro presidente, digamos que no cambiar la situación de los países o el rumbo de los países en corto plazo es algo de imaginación, digamos, más que realidad. Pues yo lo tomaría como dos partes acá. Sí, claro que hay una posibilidad. Es la primera vez que tenemos un presidente con esa tendencia. Eso es un hecho y eso es importante saberlo, pero eso ya está en los precios de los activos. Esa posibilidad ya está. Entonces lo que resta es la volatilidad normal del resto de los mercados del mundo que hace que, sobre todo, los países emergentes tengan esta volatilidad tan impresionante. Perfecto. Sergio, tú algo mencionabas ahí, pero ¿qué señales va a estar atento al mercado de aquí al 7 de agosto? Que entiendo que es cuando asume Petro la presidencia. Sí, yo creo que la primera señal es quién va a ser la o el próximo ministro de Hacienda, de finanzas. Hay un abanico ya de posibilidades que él ya dijo. En ese abanico de posibilidades creo que la mayoría de ellos se van a ver positivos por el mercado porque son bastante market friendly. y adicionalmente van hacia, yo quiero conservar la forma como se hacen negocios en Colombia. Entonces los grandes empresarios, por ejemplo, ya están diciendo, venga, llamemos a un diálogo, miremos que las instituciones sean fuertes y si usted nombra un ministro de Hacienda market friendly, seguramente eso va a ser bueno para los mercados. De lo contrario, pues lo contrario, no va a ser bien visto. Pero ese es el siguiente hito. Y el segundo hito importante es, por ahí hay algún discurso de Gustavo Petro a sus inicios en la campaña diciendo que puede llamar por la emergencia económica. Si llama a la emergencia económica el 7 de agosto que se posesiona, pues eso no va a ser bien visto porque la emergencia económica le permite sobrepasar en algunas casas al Congreso. Y eso no va a ser bien visto. Recientemente ha dicho que no va a llamar la emergencia económica, pero tenemos que ver qué es lo que sucede. Perdón, para los que no conocemos, ¿la emergencia económica es una potestad que tiene el presidente de la República para tomar medidas extraordinarias en pos de la economía? Claro, pero lo puede llamar por algún evento extraordinario. Eso es lo que es importante. Entonces, inicialmente él había dicho que la podía llamar porque el alto desempleo y la pobreza tan alta es un evento extraordinario. Por la inflación no la puede llamar porque la inflación es un potestad del Banco de la República, el Banco Central. Pero recientemente, pues él se dio cuenta que eso no es un evento extraordinario, sino que eso ya lo tenemos de antes. Entonces él dijo, listo, no lo voy a llamar, pero voy a intentar hacer una reforma lo más rápido posible. Entonces pensamos que va a ser de esa manera y por eso creo que los mercados están realmente tranquilos. ¿El hecho de que no tenga mayoría en el Congreso también tranquiliza a los mercados? Bueno, pues yo creo que lo que hace es conservar la idea de que los pesos y contrapesos de las instituciones en Colombia van a funcionar y que entonces él no tiene todo el capital político para hacer políticas disruptivas. Eso yo creo que es lo que están viendo los mercados con la elección del Congreso. Ahora, pues digamos, todo puede pasar, pero la forma, el discurso de Victoria, de Gustavo Petro, yo creo que fue un discurso bastante conciliador y eso es bien importante. Al final, él mismo lo dijo. Casi el 50% de la población que votó no votó por mí. Entonces yo tengo que conciliar eso y acabar con la polarización. Entonces yo creo que eso tranquiliza de alguna manera a los mercados. Perfecto. Sergio, para ir cerrando un poco, ¿en qué situación va a asumir Petro el país, digamos? ¿En qué situación está Colombia? ¿Qué tan endeudado está Colombia? ¿Qué tanto margen tiene Petro para aumentar esa deuda? Porque obviamente que todas las reformas sociales requieren recursos y una de las piezas más fáciles que tienen los gobiernos es justamente en dudas. Claro, mira, lo primero es que coge un país que está creciendo bastante, bastante bien. Es un país que el año pasado creció 10.6% y este año seguramente va a crecer por encima de 6%. El país de la OSD que crece de la manera más alta este año. Entonces eso es lo primero. Entonces va a tener algunos revenues, algunos ingresos por impuestos adicionales por este crecimiento. Lo segundo es que lo coge con un petróleo, con un precio del petróleo bastante alto, extraordinariamente alto. Entonces tiene extra ingresos por los precios del petróleo y porque Copetrol seguramente le va a dar más dividendos. Eso también ayuda a pensar que las políticas disruptivas no están a la orden del día porque justamente inclusive en Europa se está hablando de hacer una transición energética mucho más lenta, digamos, ¿cierto? Entonces eso también es importante. Pero al mismo tiempo tiene un país endeudado alrededor de 60% del PIB que ya no es grado de inversión. Entonces endeudarse no es tan fácil, es más caro y cuesta muchísimo más. Y si yo mando esa señal, pues el riesgo del país crece. Entonces yo no creo que tenga demasiado espacio. Tiene el espacio que el marco fiscal de mediano plazo, que es el documento que saca el gobierno saliente para los próximos 10 años, le está dando. Eso me parece que es el país que tiene. Entonces él tiene que tratar de hacer su reforma fiscal, tratar de modificar la forma como gasta y incrementar algunos impuestos que nos ha dicho, que es impuestos a las personas y a las personas de mayores ingresos. Entonces si quiere ir y hacer todo lo que ha prometido, tiene que pasar esa reforma tributaria. Vamos a ver cómo le va negociando con el Congreso. Tiene que negociar en el Congreso para pasarla, ¿cierto? Obligatoriamente. Tiene que negociar y dos veces, porque tiene que pasar dos veces por cada una de las cámaras. Y entiendo que la reforma tributaria de Petro busca recaudar cerca de cuatro puntos del PIB, ¿no? Un poco más de cuatro puntos del PIB. Eso nunca ha pasado. No creemos que sea fácil que pase. Esa va a ser como la primera encontrón, digamos, entre Congreso y Presidente. Pero al final creo yo que todos en el mundo, al final, se está hablando de aumentar los impuestos a las personas de mayores ingresos, de disminuir los impuestos a las corporaciones. En Colombia es al contrario del promedio de la OECD. Se le da mayores impuestos a las empresas que a las personas. Entonces, todo el mundo está como muy de acuerdo. Nosotros pensamos que sí va a poder sacar una reforma tributaria. El punto es que no de cuatro puntos o cuatro puntos, cinco puntos porcentuales del PIB, pero puede sacar dos puntos del PIB. Claro, que es un aporte para su plan de gobierno. Claro, sí. Y ahora, creo que para la parte empresarial, si no hay medidas disruptivas, como recientemente nos lo ha dicho, creo que puede ser inclusive positivo en términos que ha dicho que él quiere bajarle los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, inclusive a las grandes empresas, pero sí estas empresas se comprometen a que sus socios paguen más impuestos como personas naturales. Entonces, eso se puede ver como positivo. Vamos a ver qué sale una vez. Puede fomentar la inversión, digamos, de las empresas. Puede fomentar la inversión de las empresas. Sí sale como él nos está diciendo, pero de nuevo, falta que haga todo el trámite en el Congreso y falta ver el texto de la reforma que todavía no lo tenemos. Perfecto. Oye, Sergio, muchas gracias por la conversación. No sé si quieres agregar algo más. No, pues nada. Simplemente comentar que es muy importante entender que los países grandes de la región como ustedes, Chile, México, Perú, Colombia, tienen instituciones muy fuertes. Nosotros tenemos una constitución relativamente nueva que no creo que se quiera cambiar y eso hace que los gobiernos avalen un poco el estatus quo de las economías y no tengamos que esperar definitivamente un movimiento disruptivo por parte del nuevo presidente. Perfecto. Muchas gracias por la conversación y gracias también a todos los que se conectan a DF Sud y que están enterándose un poco de la situación de los mercados después de las elecciones en Colombia. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Andrés. Un saludo a todas las personas que están viendo esta entrevista. Y a todos ustedes los dejo invitados para seguir conversando todas las semanas. Estamos subiendo entrevistas en DF Sud y les damos las gracias por seguir. Que estén muy bien. Que estén muy bien.